...y a las dos personas que me acompañan, que les conocen todos soladamente. Por un lado, nuestro moderador, José Ramón Navarro, que es una de las personas más implicadas en la serie universitaria y en todas las actividades que vamos a cabo. Yo creo que tiene cierta, salgando las distancias, porque no me he quedado en su vida, sin virtud también con el personaje literario que es el compromiso social y cinto humanista que vamos a presentar hoy. No les voy a presentar al ponente que nos va a hablar de Azorín, nuestro querido Miguel Ángel Lozano, al que hacía tiempo que no veía y me ha dado bastante alegría reencontrarlo aquí, en San Fernando, en la serie universitaria, en el marco del programa Xenio y en el homenaje, pequeño homenaje que esta tarde vamos a hacer a la figura de Azorín. Él será el encargado de presentar la figura literaria, yo diría que más que literaria, de Azorín, el 150 aniversario. Yo simplemente una breve palabra, por primero la quiero saludar, invitarles a que sigan preocupando con nosotros en todas las actividades que hacemos en la serie, que hacemos en el programa Xenio y que hacemos en la aula de Ciencia y Tecnología. La verdad que creo que merece la pena. Me decía al entrar un compañero, que bien, una tarde, un poquito de humanismo, ¿no?, en esta serie, ¿no?, un poquito. Nos viene muy bien, yo creo que nos viene muy bien hablar de figuras como Azorín, es un referente en la literatura, como todos ustedes saben, todos los que están aquí y nos van a acompañar hoy, uno de los más importantes hombres de la literatura, por supuesto, de la generación del 98. Y no solo era un hombre estudiante en el campo de la cultura y de la literatura, sino, como decía antes, con Jesús Coro, con Mígras, personas que estaban comprometidas con todo lo que ocurrió, tanto con lo público, con lo político, con lo social, y que, de alguna manera, han marcado su vida, su trayectoria literaria, personal y política. Y claro, nos han marcado a todo porque han sido agradecidos ustedes. Y, como les decía, que vuelvan a repetir otra de las actividades que en breve les presentaremos en el programa Xenio. Gracias, José Ramón. Gracias, Ana. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este modesto homenaje a Azorín. Y gracias también a Miquel Ángel por haber aceptado esta invitación que le hicimos y haberlo sacado de su plácido retiro, jubilado. Bueno, una pequeña introducción. Bueno, en mi opinión, yo creo que una de las razones por las que leemos y amamos la literatura es porque en muchas ocasiones es un espejo en el que nos vemos reflejados en algún momento o en situaciones de nuestra vida. Yo, por lo menos, lo veo así, lo vivo y la vivo de esa manera. Precisamente, la relación entre literatura y vida está muy vinculada a mi memoria literaria de mis lecturas. Y, por otro lado, lo tiene también, creo, que ver con Azorín. Yo soy un directante de la literatura, yo soy ingeniero y, por tanto, no tengo mucho que ver con este tema en cuestiones académicas. Pero amo bastante la literatura y no puedo vivir sin ella. Entonces, como digo, la relación entre literatura y vida la tengo muy asumida. Pero, además, es que creo que tiene que ver con Azorín. Vamos, me he dicho en 1943 que tenía más de mil páginas. Y, no sé, como estaba por allí, pues no sé, pues, bueno, aterrizó. Yo siempre lo había visto allí. Por cierto, me lo he pedo de herencia. Entonces, cuando tenía 16 años, yo solo leía a Julio Verne, a Azorín, me interesaba mucho, naturalmente, las aventuras, las historias científicas, los amoríos de los cowboys en la novela de Azorín. Pero, no sé por qué, se me ocurrió un día abrir el libro de Azorín y me cogí un texto, unos textos que, además, estaban muy bien porque eran cortos y se podían leer y que tenían por título Confesión en un pequeño filósofo. Y que hay que protegerlo. Como un paisaje. Además, como un paisaje es, precisamente, el legado, uno de los legados que nos ha dejado el Miguel de Almiró. Bueno, el paisaje, el paisaje literal, como que al final, en esta tierra, solo nos va a quedar el paisaje, el paisaje literal, porque lo demás va a desaparecer. Solo lo han cargado. Y termino. En el Evangelio, a otro te pregunté, que quería, como quería que lo presentase. Bueno, esto llevo muchos años, me decían, en la sede, montando actividades, y a veces, las personas que miran mucho, como se les presenta. Cuidado, no lo voy a decirles más. Entonces, luego, pues, vamos con toda mi, vamos, es amigo mío, pero, pues, vale con él. Oye, ¿cómo quieres que te presente? Le mando un WhatsApp y a vuelta el correo, a Gote pronto, me contesta. Como un profesor que ha pasado 45 años enseñando literatura. Punto. A mí esto me emocionó. Porque yo pienso que también, cuando me presentan, yo también diría algo así. Pero esto no es justo. O sea, también, en mi opinión, es de justicia que hablar un poco más. Yo no la conozco mucho, pero, bueno, naturalmente a Miguel Ángel lo vinculo a Zodín y, sobre todo, a mi amado y a Miradol, en Gabriel Miró. Pero en los que Miguel Ángel es un referente académico y de la crítica literaria en España. Él mismo ha contado que siempre le ha interesado la época que va en los últimos años, del 19, los años 30, del 20, las corrientes que aparecieron en esa época con el simbolismo. Precisamente le conocí, a Miguel Ángel yo le conocí en un curso, en un congreso que montamos José Carlos Rovira y yo, en el 93. Porque entonces andábamos José Carlos y yo montando, yo desde la urbanística y él desde la literatura americana, trabajando sobre literatura y ciudad. Entonces, montamos un congreso y Miguel Ángel habló sobre la obra de Rodenbach, Brujas, la muerte. Esta mañana lo estaba viendo, lo tengo todo un texto subrayado, muy subrayado. Pero también Miguel Ángel ha estudiado a otros autores como Ramón Pérez de Ayala, bueno, y que trata, en su tesis doctoral, que le dieron el premio FASTERRA, la grande española, que está mirando qué es eso, y me parece un premio, pues, en fin, bueno, no precisamente para andar por casa, en 1988. Bueno, cuando estaba, termino, pero lo que decían antes de, cuando, sobre las humanidades, no, las humanidades nos hacen mejores. Entonces, anoche leía una obra de la universidad, donde uno se reencuentra otra vez con su antigua actividad, claro, 45 años, más los otros años que estoy ya en jubilado, por cinco, bueno, pero todavía me siento en la casa. Muchas gracias, muchas gracias. Y muchas gracias a José Ramón Navarro, por su presentación, y por haber tenido esta iniciativa de invitarme a hablar de Azurín, que, desde luego, lo que ella ha dicho al final, es lo que yo también tenía preparado para el final, pero que lo puedo decir al principio, claro, que es fundamentalmente para mí Azurín, pues, es el gran educador de la sensibilidad. Yo creo que es uno de los escritores que mejor han conseguido dar esa idea de definir nuestra sensibilidad. ¿Por qué? La sensibilidad nos hace mejores, pero no nos hace mejores solamente para nosotros mismos, nos hace mejores en la relación con los demás. Claro, más sensibilidad es también más inteligencia, pero una inteligencia sin sensibilidad no vale. La inteligencia sin sensibilidad puede producir monstruos. La inteligencia con sensibilidad nos hace más solidarios, exactamente. ¿Qué es la educación de la sensibilidad? Bueno, pues potenciar, en cierto modo, desde la sensibilidad, desde la educación, una mejor sociedad, una sociedad más cohesionada, más solidaria, más tolerante. Eso es, en definitiva, lo que haremos con todo eso. Y ahí, creen, pues, pasaremos. Más o menos lo que yo tenía preparado, ya ves que esa era la conclusión, pero a lo que no importa. Este año se cumple el 150 de la ecostrario y este es el proyecto para que nos juntemos aquí y hablemos de este escritor, de este crío escritor que murió hace 56 años. Hace seis años solamente, en el año 17, se cumplió el medio siglo de la muerte de Azorín. Entonces, sí, se hizo un par de compresos y simposios, el cerebro, un poco más. Este 150 aniversario, en Alicante, yo creo que este es el único acto que se ha hecho en todo lo del año y el que se va a hacer. Claro, ¿no? Bueno, cuando don María Azorín escogió todo y se llama Yocitor Estudiando, claro, él nos escogió con una cierta plaza. Me acuerdo, no sé, de don María Pastor, cuando llegó Pepe Spray y le dijo a don María que es que él le ha dicho en la noticia que a Azorín está muriendo. Le cae el otro David más. Y dijo, pues, si se produce el fatal desenlace, compro en ustedes los periódicos. Y dijo, claro, bueno, él es un escritor que todavía, pues, ha vivido y era un anciano, claro. Yo he querido traer aquí, como imagen primera, la imagen de Azorín Joven. ¿Por qué? Como Azorín vive muchos años, no, la 23 años, casi, la 24, la mayor parte de las imágenes que tenemos de él, pues, es la doncia. Y claro, la imagen del anciano, de cara a la cultura de la imagen de hoy, pues, no es lo mismo. O una socia, un anciano con una literatura un tanto envejecida. Este es el Azorín de fin de siglo. Este es un retrato de Azorín de Gerardo Parrillo, discípulo de Lorenzo Casanova. Del año 98, pues, se expuso a la exposición de bienes artes del límite igual. De manera que tenía 25 años. Y es un tanto peculiar, porque es un Azorín un tanto eiztchiana. Bueno, usted le lleva un libro que le llama Nietzsche, ¿verdad? Es un algo, algo para ciudadano que estaba de moda. Entonces, Nietzsche, pues, era el escritor y el pensador, por excelencia, en Europa del momento. Bueno, sí he estado con una alerta a Google, porque viene todo lo que se está publicando sobre Azorín en la prensa, normalmente, son cosas banales. Pero he visto que en este 150 aniversario, sí que casi todos los días hay alguna noticia, algún gran ensayo, algún artículo, en algún periódico del mundo. De España o de Hispanoamérica. O sea que, lo van teniendo en cuenta, ¿no? Por tanto, es un autor recordado. Es un autor recordado nacional e internacionalmente, siempre hay algún periodista, escritor, crítico, que, bueno, pues, hace su par de dos o tres partillas para tratar sobre el evento. Y, claro, de Azorín, casi todos tenemos alguna noción, o casi todos tenemos formada una idea. Yo creo que, en fin, es algo, sobre todo entre quienes estamos aquí, cada uno tenemos una idea de Azorín, alguna más desarrollada, otros menos. Porque, bueno, quienes hemos estudiado el bachillerato, principios de los 60, pues era un bachillerato donde las humanidades eran muy importantes. Claro. Y se estudiaba literatura, tanto en ciencias como en letras. Yo hice el bachillerato de ciencias. Y teníamos literatura en sexto y en preu, además de la literatura de cuarto. Claro. O sea que se salía de ahí con un cierto baraje literario, con un conocimiento común, una junta de referencia. Tanto es así, que cuando en algún examen de literatura teníamos que, bueno, comentado desde un artículo de autor, pues todos decíamos que es muy azorín, que es la que más se denota. Claro, pero Azorín es inconfundible. ¿Qué es entonces? Pues Azorín es un estilo. Y es también un mundo. A esa hora de la mañana eran rarísimos los transecuentes. Las calles enmarañan, tuercen, retuercen en un laberinto investigado. Son callejuelas estrechas, angostas. A uno y otro lado se extienden unas anchas rosas. El centro de la calle lo constituyó un pasito empedrado de pedazos y agudos guijaros. La la torre de la silencia. De tarde, tarde, pasa un tren seúnte que hace un ruido sonado con sus pasos. Bueno, aquello, de un chaval pequeño, estudiante de cuarto, La la torre de la silencia.